Este elemento que tenemos aquí puede parecer un potenciómetro ya que es un stick, una vara a la que podemos girar hacia un lado y hacia otro, pero realmente no lo es, es un codificador de rotación. Lo que hace es enviar una señal cada vez que lo giramos hacia un lado o hacia otro, como podéis ver lo hemos conectado directamente al LED y cuando lo rotamos ejerce un pequeño parpadeo, de hecho tiene dos salidas, tiene una salida que es cada vez que se ejecuta esa rotación y otra salida que está marcada con SW que se ejecuta cada vez que pulsamos. Así que este sensor puede engañarnos un poquito porque desde fuera como podéis ver se parece casi exacto a un potenciómetro, pero como podéis ver es un pelín más complicado de utilizar.